Buenas, vamos a dar una charla sobre lo que es nutrición enteral. Bien, este es un tema bastante importante porque es algo bastante habitual en el manejo de los pacientes quirúrgicos, principalmente luego de cirugías importantes o de traumas importantes. Bien, este es ampliamente comprobado que la alteración en el estado nutricional afecta en forma negativa en el desarrollo de una enfermedad. De esta manera aumenta el riesgo de sus complicaciones y disminuye la efectividad del tratamiento médico y aumenta la estancia hospitalaria. Por eso es importante mantener al paciente bien nutrido para evitar todas las complicaciones. Bien, dentro de esto vamos a hablar de lo que es una definición, las indicaciones, las contraindicaciones, las vías de administración de nutrición enteral, los regímenes de infusión, dietas y complicaciones. Bien, nutrición enteral debe ser siempre considerada como la primera técnica a utilizar en pacientes con ingesta oral inadecuada, reservando lo que es la nutrición parenteral para el fracaso o la contraindicación de la nutrición enteral. Siempre entonces, primero nutrición enteral, buscar la forma de nutrir al paciente por vía enteral. Entonces, la técnica de nutrición enteral es una técnica de soporte nutricional por el cual se aportan sustancias nutritivas directamente al aparato digestivo, generalmente mediante una sonda específica implantada, ya sea por vía nasal o por vía percutánea. También se puede hacer administración, o sea, nutrición enteral en forma de vía oral mediante suplementos de líquidas o fórmulas líquidas, perdón, de cierta composición, por ejemplo, proteínas o algún mineral que al paciente le esté faltando. ¿Cuáles son las ventajas de la nutrición enteral? Son, que es la forma más fisiológica de aporte de nutrientes, es obviamente más sencilla, tiene menos complicaciones, es menor costo, tanto en lo que es los elementos que se utilizan, tanto también como el tipo de nutrición que se utiliza es de mucho menor costo, inclusive el paciente hasta lo puede hacer en su propio domicilio. A diferencia de la parenteral que eso ya es más complejo. Permite mayor autonomía del paciente, preserva obviamente la integridad de la mucosa intestinal, eso es muy importante, de esa manera el efecto de barrera de su propio sistema inmunológico evita la traslocación bacteriana y de endotoxinas a través de la mucosa intestinal hacia los ganglios linfáticos mesentéricos y a la sangre portal. De esa manera evita complicaciones infecciosas por la traslocación bacteriana que es una de las complicaciones que pueden sufrir pacientes que están alto mucho tiempo en estrés, en shock, qué sé yo, y eso hace que aumente el riesgo de infecciones. ¿Qué pasa obviamente cuando el paciente está, los efectos secundarios cuando el paciente no es alimentado por vía enteral? Hay atrofia de la mucosa intestinal, hay disminución de la actividad enzimática de las células mucosas, eso aumenta la traslocación bacteriana o las endotoxinas, y sobreviene el crecimiento bacteriano intraluminal y hay un descenso de la inmunidad local dado por la IgA secretora. Se altera también lo que es la liberación de las hormonas gastrointestinales, hay retraso luego en el inicio de una nutrición enteral, cuanto más tiempo pasa el paciente sin nutrirse, luego hace que cuando uno quiera empezar a nutrirlo haya un retraso en el inicio, hay aumento en las complicaciones sépticas como decíamos anteriormente, y hay un mantenimiento o desencadenamiento de los fracasos multiorgánicos por estos mismos episodios. ¿En qué caso está indicada? Bueno, cuando tenemos un paciente, este cuadrito es lo que más o menos en general tienen que manejar. Cuando nosotros decidimos que un paciente va a necesitar un soporte nutricional artificial, lo primero que tenemos que ver es si hay función del tracto gastrointestinal. Si el tracto gastrointestinal funciona, entonces vamos a utilizar la vía enteral. Ahí lo que tenemos que determinar es si esa nutrición enteral va a ser por un largo periodo de tiempo o por un corto periodo de tiempo, dependiendo de la patología que tenga el paciente. Si es por un largo periodo de tiempo, las vías de administración son por gastrostomía o yeyuno-ostomía, por vía endoscópica o percutánea. Si es por un corto periodo de tiempo, que generalmente el corto periodo de tiempo es de 4 a 6 semanas, como mucho, se puede hacer por una sonda nasogástrica o nasoyayunal. Luego tenemos que ver si la función gastrointestinal está comprometida o no. Si está normal, se hace, o sea, ahí nosotros ya sabemos que lo vamos a nutrir por vía enteral, pero después qué fórmula o qué nutriente le vamos a pasar va a depender justamente de la función gastrointestinal. Si está normal, se hace una nutrición enteral adecuada, o si está comprometida hay que adecuar la nutrición, ya sea por una vía enteral o asociarlo a una nutrición parenteral suplementaria. En ese caso, cuando el paciente no tolera la nutrición enteral. Entonces se pueden asociar las dos hasta que el paciente pueda tolerar la nutrición enteral y de esa manera sacar la nutrición parenteral y que quede solo con la enteral. Ahora, si el tracto gastrointestinal no es funcional por X motivo, que ahora lo vamos a ver, es donde se plantea la nutrición parenteral. Y ahí también pasamos a lo mismo, si es por un largo o un corto periodo de tiempo. Si es un corto periodo de tiempo, se hacen vías, se llaman vías centrales de acceso periférico, o directamente vías centrales para los largos periodos de tiempo. Generalmente en estos casos lo que se hace, se utiliza una vía exclusivamente para la nutrición. No se puede por esa vía pasar ningún medicamento, ninguna hidratación, nada. Solamente destinada a lo que es la nutrición solamente. Una vez que el paciente puede retornar o mejorar su función enteral, vamos por la nutrición enteral. Ahora, si sigue eso comprometido, obviamente hay que continuar con la nutrición para enterar por el tiempo que sea necesario. Entonces, la posibilidad de vía de acceso al tracto digestivo y la ausencia de las contraindicaciones para establecer una nutrición enteral. Entonces, ¿en qué situaciones clínicas se utiliza la nutrición enteral en forma rutinaria? Por ejemplo, cuando hay una malnutrición calórico-proteica, con ingesta oral de nutrientes inadecuada durante 3 a 5 días previos a la indicación. En esos casos, se hace nutrición enteral. Ahora, si nosotros sabemos que el paciente va a estar sin comer durante más de 5 días y el paciente tiene un estado de malnutrición calórico-proteica, ya al paciente le vamos a iniciar una nutrición parenteral ya al primer día, ¿se entiende? O sea, yo, por ejemplo, viene un paciente desnutrido con una desnutrición calórico-proteica, pero yo sé que con cierta medida, una cirugía o lo que sea, sé que dentro de 3 a 5 días le voy a poder empezar a dar nutrición enteral. Entonces, en ese caso, se espera ese tiempo y se empieza con la nutrición enteral, ya sea por una sonda nasogástrica, no sé si yo, o vía oral. Ahora, si yo sé que por la patología del paciente, el paciente va a estar más tiempo sin poder nutrirse por vía enteral, ya se inicia la nutrición parenteral hasta que se restablezca la función gastrointestinal y de esa manera empezar a cabalgar la nutrición enteral para poder sacar la nutrición parenteral. ¿Se entiende? ¿Qué pacientes son estos? Son pacientes quirúrgicos por neoplasia generalmente, por ofaringia pulmonar, esofágica o gastrointestinal. También los pacientes con cirugía de cadera, ¿sí? En los pacientes no quirúrgicos, por ejemplo, con anorexia grave, por faringitis, esofagitis, caquexia cardíaca, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, anorexia nerviosa. En eso yo sé que lo interno al paciente, tratándolo, por ejemplo, si tiene una neoplasia orofaringia, voy, le hago una gastrostomía percutánea o endoscópica o convencional y sé que a los dos días ya lo voy a poder empezar a nutrir por vía enteral, digamos. ¿Se entiende? Lo mismo pasa si el paciente está con una caquexia o algo, o una faringitis, yo empiezo a tratar la faringitis, o empiezo a compensar la parte cardiovascular o respiratoria, y de esa manera ya el paciente al día, a los dos días, tres días, ya empieza a nutrirse por vía oral o por vía, por sondas, digamos. Vendría a ser vía enteral, digamos. Otra utilización es cuando el paciente tiene un normal estado nutricional, pero con una ingesta inferior al 50% de 7 a 10 días previos a la indicación. A cada uno le da más tolerancia porque el paciente está en un estado nutricional normal. Entonces yo sé que, bueno, viene con una patología, que ahora vamos a ver, ingiriendo poca cantidad, obviamente, de lo que él necesitaría, pero sé que entre los 7 a 10 días lo voy a poder solucionar y va a poder empezar a iniciar el paciente la nutrición enteral nuevamente. Entonces se lo espera. ¿Cuáles son esos casos de disfagia grave consecutiva a procesos neurológicos o cirugía maxilofacial? En ese caso, por ejemplo, sé que le voy a poder hacer una gastrostomía o colocar una sonda, etcétera, y empezar a nutrirlo. Los quemados graves, sé que al primer tiempo por ahí no se puede empezar a nutrir, pero después se puede empezar a nutrir por vía enteral tranquilamente. Cuando hay resección de intestino delgado, menor al 70%, se puede hacer nutrición enteral. Si hay fístulas enterocutáneas de bajo débitos, menor de 500 mililitros, es una fístula enterocutánea de bajo débitos, se puede iniciar también la nutrición enteral. Ahora, ¿en qué caso la nutrición enteral va a estar limitada? En caso de quimioterapia intensiva, por ejemplo, el paciente no va a tolerar la dieta enteral, va a tener una ósea, va a tener diarrea, va a tener vómitos, entonces se lo puede asociar ahí en ese caso hasta que termine la quimioterapia intensiva por nutrición parenteral. En un postoperatorio inmediato o un periodo postestrés, en una entritis aguda, obviamente el paciente no va a tolerar el intestino corto cuando hay resección mayor al 90% del intestino, ahí en ese caso actúa como un intestino corto y de esa manera el paciente, por más que se lo quiera nutrir por vía enteral, no lo va a tolerar. Entonces, se inicia la vía parenteral. ¿En qué caso va a estar contraindicada la nutrición enteral? Tenemos contraindicaciones absolutas y relativas. Las absolutas son obstrucción completa del intestino delgado o grueso, o sea, el paciente no, no, hay un hilo obstructivo, entonces todo lo que se le nutre no va a poder transitar y de esa manera no se lo puede alimentar. En hilo paralítico, ¿sí? Ya sea de causa neurológica o infecciosa y de esa manera no se puede porque el paciente puede tener riesgos de aspiraciones y crecimiento bacteriano y eso hace que, bueno, que se ocurran otras complicaciones. Cuando hay una perforación gastrointestinal tampoco, obviamente, mala absorción grave, por ejemplo, por la incapacidad total de absorber nutrientes a través del tracto digestivo, vómitos incoercibles, hemorragia digestiva aguda, grave, activa, ahí en ese caso no está indicada la nutrición enteral hasta que ceda, obviamente, la hemorragia activa, ¿no? Isquemia gastrointestinal tampoco porque también va a tener mala absorción o durante el shock séptico hipovolémico cardiogénico en el estado de shock el paciente en ese instante hasta que salga del shock no es conveniente nutrirlo porque obviamente va a haber hipoflujo a nivel entérico y eso puede llevar a diarrea, distensión abdominal y empeorar el cuadro. Las contraindicaciones relativas son las fístulas entéricas de alto débito, o sea, mayor a 500 mililitros por día, enteritis aguda grave por radiación o por infección, enfermedad inflamatoria intestinal grave activa, ¿sí? Ahí en ese caso cuando fracasa la nutrición enteral no se puede, hay que tratar de respetar, esperar un tiempo y volver a intentarlo más tarde. Otra contraindicación relativa es la pancreatitis aguda grave necrotizante, ¿sí? hasta que se le pueda administrar por vía nasocellunal la nutrición enteral o que el paciente no tolere, hay muchas veces que el paciente por más que tenga una sonda nasocellunal para alimentación o una pancreatitis aguda grave, igual no tolera la nutrición y en ese caso, bueno, se lo pasa a nutrición para enteral al inicio. en las diarreas persistentes a pesar de aplicar las medidas adecuadas también, en el traumatismo cráneo cefálico, en la fase precoz tampoco, por el riesgo de broncoaspiración, etc. Bueno, una vez que decidimos la nutrición enteral, ¿sí? que tenemos que tener en cuenta, vamos a tener en cuenta qué vía vamos a utilizar, qué fórmula vamos a indicar, qué dosis vamos a realizar y cómo la vamos a administrar. Entonces, las vías de acceso para nutrición enteral pueden ser oral, como dijimos, por sondas, ¿sí? o por enterostomías. Eso dependía mucho del tiempo que íbamos a estar nutriendo al paciente. Si era nutriciones cortas de 4 o 6 semanas solamente, podríamos hacerlo por sondas, ya sea nasogástrica, nasodenal o nasoyayunal o si sabemos que son por un largo periodo de tiempo, se hacen las enterostomías que pueden ser faringostomía, esofagostomía, gastrostomía o yayunostomía, ya sea por vía quirúrgica, endoscópica, percutánea o radiológica. Son las técnicas que se pueden utilizar. Son las sondas, obviamente, orogástrica, nasogástrica, gastrostomía, gastroyeyunostomía, por la misma gastrostomía, se pasa a una sondita que va hasta el yayuno, eso se puede hacer por vía endoscópica o percutánea o por cirugía convencional. Las ventajas del aporte por vía endogástrica versus la vía duodenal o yayunal. La vía gástrica, obviamente, te da la posibilidad de la administración en forma de bolos, incluso en dietas hipertónicas, lo tolera mejor el paciente. Ahí es la acción más fisiológica, obviamente, porque acá las enzimas digestivas gástricas actúan en forma directa sobre los nutrientes administrados. Hay administración más segura de fármacos también que se pueden utilizar a través de la sonda nasogástrica o una gastrostomía. Bueno, esa es la técnica de colocación. Cuando se pasa la sonda por detrás de la orofaringe se le pide al paciente que degluta o se le puede dar inclusive un traguito de agüita y que trague y de esa manera se pasa la sonda hasta obviamente hasta llegar al estómago la prueba se hace inyectando aire por la sonda y auscultando en el epigastrio y ahí auscultar la burbuja de aire digamos que llega. Es una sonda nasogástrica es una sonda nasoduodenal o sea entra por la nariz y llega hasta el duodeno. Luego tenemos las técnicas de gastrostomía que va a estar indicada cuando el estómago no está afectado por la patología primaria cuando hay un vaciamiento gastrodenal normal cuando el reflujo gastroesofágico no está presente o es mínimo y cuando el reflejo nausosio está intacto. Esta es la sonda de gastrostomía se puede hacer por vía endoscópica asociada con la vía percutánea es lo más habitual y lo que consta esta sonda es obviamente una sonda de aplicación de entrada de lo que es por donde se lo va a alimentar luego tiene en el otro extremo tiene un balón o una pestaña en este caso de silicona que es lo que va a trabar ahí dentro del estómago para que no se salga eso es la técnica habitualmente que se utiliza esta es otra forma así se lo coloca y esto acá se lo infla por este por este lado se lo infla como si fuera una sonda de foley se infla y acá se infla como un balón y entonces queda eso dentro del estómago atrapado para que no como no se salga esto es el botón de gastrostomía que es otra otra cosa que se puede utilizar es un poco más práctico para el paciente porque no le está colgando la manguerita de la gastrostomía y es lo mismo tiene este balón que va dentro del estómago el catéter digamos del botón y esta es la boca que queda hacia afuera con su tapita eso se tapa el paciente puede andar durante el día tranquilo y solamente lo destapa y le conecta la vía de administración de la nutrición de acuerdo a lo que va se va a alimentar digamos en el momento que lo necesita pacientes candidatos para recibir la alimentación por vía yeyonal son los que tienen riesgo de broncoaspiración por reflujo gastroesofágico por ejemplo cuando hay hiliogástrico cuando hay fístula broncoesofágica cuando hay pancreatitis aguda obviamente hay que evitar la vía que hay que dejar el páncreas en reposo entonces no se puede pasar nada ni por estómago ni duodeno porque ahí está lo que es la ampolla de váter y obviamente cuando el alimento pasa por ese sector estimula la secreción pancreática y eso agrava la pancreatitis entonces la forma de saltear eso es poner una sonda nasoyeyunal o sea una sonda que vaya hasta el yeyuno y de esa por ahí se puede seguir alimentando también en caso que pacientes tengan muchas náuseas o vómitos repetidos o secundarios a fármacos por ejemplo oncológicos entonces el paciente no tolera la nutrición por vía gástrica entonces se le coloca una vía nasoyeyunal o una estas son las sondas nasoyeyunales son más largas y de esa manera se puede llegar hasta el yeyuno y esta es la otra sonda que es por gastrostomía o sea esto entra por el estómago y a través de eso se pasa esta otra que es un poco más fina que va a progresarse a través del dodeno y llega hasta el yeyuno ¿se entiende? entonces por ahí por este lugar se hace la administración de la alimentación por la gastroyeyunostomía acá está la sonda que va hasta el estómago primero y después por dentro se pasa otra que va a llegar hasta el yeyuno de esa manera se lo puede alimentar al paciente es otra técnica que desde yeyunostomía quirúrgica esto es ya por vía convencional lo que se hace primero es una canalización de la pared de la mucosa de la pared del yeyuno se arma como un túnel se abre primero obviamente primero se abre se hace un pequeño orificio se pone la sonda do luminal se lo progresa más o menos 20 centímetros hacia distal luego acá se hace lo que se llama una jareta y luego lo que se hace una sutura imbrincante para que esto quede como tunelizado alrededor entre 5 a 10 centímetros de túnel y después se lo saca por acá y sale por la pared abdominal hacia el exterior obviamente para que se hace el túnel este para evitar porque es muy fácil que estas sondas se salgan y el problema es que si se sale y se sale acá directamente por acá el paciente va a perder mucho líquido intestinal por acá y va a ser una peritonitis en cambio al tener todo el túnel este si se sale es como que todo el túnel este protege de alguna manera para que no pierda tanto líquido hacia la cavidad abdominal obviamente que igual es un riesgo si eso ocurre hay que estar atento porque el paciente puede tener una peritonitis ¿cuáles son los regímenes de administración de la vía enteral? pueden ser en forma continua todo el tiempo eso va a depender de cada paciente y cada estado obviamente del paciente semicontinuos ¿sí? o sea periodos de 16 o 18 horas solamente cíclico o sea puede ser domiciliario o periodos de 8 a 12 horas por día solamente o en forma intermitente en caso de bolos por ejemplo cuando el paciente tiene una gastrostomía o un botón gástrico eso se da generalmente ya en los pacientes crónicos se le administra de 200 a 400 centímetros cúbicos en forma de 4 a 8 tomas por día ¿sí? ¿cuáles son los métodos de infusión? tenemos entonces el oral que es el que dijimos que puede usarse como suplemento por goteo gravitatorio con bomba o con jeringa el goteo puede ser continuo o discontinuo ¿sí? continuo ya sea durante el día solamente 12 horas o sea diurno o nocturno o durante 24 horas continuamente o discontinuo en forma de bolos para eso se puede utilizar un goteo solamente con un perfus y un goteo regulatorio o una bomba de infusión ¿sí? eso por ahí es más utilizado para la alimentación por ejemplo cuando el paciente tiene una yeyuna ostomía ¿sí? donde uno no se puede pasar la cantidad de líquido en forma brusca y eso porque le puede provocar cólicos y diarrea entonces lo mejor es utilizar una bomba de infusión obviamente que no todos los lugares cuentan con bombas y bueno se lo maneja por goteo gravitatorio pero sí donde está indicada la bomba es en los casos cuando el paciente tiene una yeyuna ostomía ¿sí? y con jeringa como dijimos cuando el paciente tiene una gastrostomía generalmente o una sonda nasogastrica entonces ahí se puede preparar distintos tipos de alimentos se lo carga en una jeringa tipo túmei que son las de pico ancho se la conecta al gastrostoma y se le aplica lo que es la nutrición generalmente se va descargando 20 mililitros aproximadamente de la nutrición cada 5 cada 10 minutos hasta cubrir la necesidad que se quiera por ejemplo ¿sí? uno quiere pasarle no sé 200 mililitros le va pasando de a poquito hasta cumplir toda la carga que necesita ¿qué materiales se utilizan? como dijimos una botella o bolsa donde va a estar la nutrición un sistema de conexión que son los perfus la sonda obviamente del paciente y la bomba en caso de ser necesaria acá vemos la bolsa donde va a estar el contenido de la alimentación el perfus con el goteo regulatorio acá está lo mismo y esta es la conexión a una bomba se lo conecta por ahí a la bomba se lo programa y decimos no queremos pasar tantos mililitros por minuto y chao ahí se lo programa y eso es más exacto porque decimos sabemos que le pasamos 100 mililitros 200 mililitros lo que le queremos pasar en ese paciente ¿qué fórmula vamos a elegir? y de esto va a depender principalmente de la enfermedad de base del paciente para ver si necesita alguna fórmula especial cálculos estimados de los requerimientos energéticos y proteicos por ejemplo podemos obtener fórmulas hiperproteicas hipercalóricas o mixtas va a depender también de la viabilidad del aparato digestivo si funciona bien o no cómo está funcionando la colaboración del paciente y la familia y del personal sanitario clasificación entonces de las dietas enterales pueden ser poliméricas oligoméricas especiales modulares o suplementos dietarios las poliméricas son aquellas fórmulas en las que los nutrientes se encuentran en forma macromolecular o sea están intactas no están predigeridas es como lo que nosotros comemos con un bocado de comida estas pueden ser normoproteicas hipercalóricas hiperproteicas o especiales las especiales pueden ser enriquecidas con fibras o con farmaconutrientes por ejemplo en caso de necesitar mejorar su estado nutricional o inmunológico por ejemplo se administra arginina gladina etc y esto la cantidad de calorías y de proteínas también va a depender de que lo que queramos cubrir con la nutrición enteral y de la enfermedad de base del paciente las oligoméricas son ya en base a alimentos predigeridos que pueden ser peptídicas normoproteicas o hiperproteicas o elementales acá ya las proteínas son hidrolizadas se obtienen ya oligopéptidos de 2 a 6 aminoácidos solamente o de O-L aminoácidos y los hidratos de carbono son también ya predigeridos como de extrino maltosa de cadena media y las grasas son triglicéridos de cadena mediana o de cadena corta a diferencia de las poliméricas donde está todo todavía son macronutrientes las especiales son diseñadas para contrafrontar las alteraciones metabólicas que aparecen en diversas situaciones de órganos o sistemas o sea se adapta a una dieta de acuerdo a la patología de qué órgano está afectado o sistema está afectado por ejemplo hay dietas que son órgano específicas por ejemplo con un paciente que tiene un síndrome de estrés respiratorio del adulto en un paciente con fallo renal insuficiencia hepática o insuficiencia pancreática se hacen preparados especiales para cada patología de esa o las sistemas específicas de acuerdo a la patología del paciente si es un trauma o un quemado si está en sepsis si un post quirúrgico está con hiperglucemia se adapta la fórmula a cada situación en particular las modulares son la mezcla y la combinación de nutrientes elaborados también individualmente se dan en pacientes con necesidades muy específicas de determinados nutrientes se utiliza se utiliza generalmente para mejorar el estado nutricional y inmunológico del paciente la elección de las fórmulas de las poliméricas generalmente es artesanal se utiliza el casmil más el secalbún por ejemplo que es un hidrolisado de proteínas y de esa manera se aportan los nutrientes esenciales digamos del paciente las poliméricas comerciales tenemos los molay que es una fórmula estándar para alimentación por sonda con una función antrointestinal normal con bajo requerimiento de aporte de residuos es libre de lactosa y gluten y bajo residuos es isotónica y acá que se aporta se aporta por cada mililitro una caloría más o menos para que tengan una relación o cada mil mililitros 1060 calorías que porcentaje de proteínas acá de la fórmula tiene es un 54% de hidrato de carbono 16 de proteínas y 29 de grasas con respecto a esto cuando uno habla de una dieta hiperproteica normoproteica es esto está entre 15 y 20% el aporte de proteínas si es por debajo de 15 es hipoproteica y está por encima de 20 el porcentaje de proteínas dentro de la fórmula si está por encima de 20% del aporte de proteínas se dice que la dieta es hiperproteica el JVT Plus también es una fórmula líquida que este sí tiene fibra a diferencia de los molay si y obviamente que ayuda también para se utiliza para cuando el paciente tiene una función gastrointestinal normal si contiene mezcla de fibras solubles e insolubles si tiene fructo oligosacáridos si para regularizar la función intestinal y de esa manera reduce el riesgo de diarrea osmótica si acá lo que tenemos es que cada 1000 mililitros se aportan 1200 calorías y el volumen de proteínas también está dentro de lo que son las normoproteicas pero si tienen una osmolidad también isotónica con respecto si luego el fresubín que es otra fórmula que se puede conseguir también que es también líquida es isocalórica igual también pero tampoco tiene fibra si cada 1000 mililitros también tiene 1000 calorías y el aporte es similar a los otros digamos luego tenemos para pacientes diabéticos se utiliza lo que es glucerna si que está diseñado para manejo dietético y nutricional en la diabetes melitus en la intolerancia a la glucosa si se aporta también 1000 calorías por cada 1000 mililitros y acá tiene obviamente a comparación de las otras que tenían 50-60% de hidrato de carbono acá tienen solamente un 34% de hidrato de carbono y el resto se aumenta en lo que es el porcentaje de grasas pero la osmolaridad también está ahí un poquito más alta la del plasma el divén también es similar al glucerna también tiene poco contenido de hidrato de carbono pero con una osmolaridad un poco más baja y las fórmulas inmunomoduladoras son las que están enriquecidas con nucleótidos con arginina omega 3 glutamina que se utiliza justamente está recomendada en pacientes sépticos con apache menor a 15 politraumatizados cirugías mayores abdominales altas cirugías de cabeza y cuello de causa oncológica dentro de esto el que se consigue en forma comercial es el alitrac que es una fórmula semi-alimental también aporta carbohidratos en un 65% proteína en un 21 y grasas en un 12% esta ya tiende a ser un poco más proteica que las otras una osmolaridad un poco más alta obviamente por un poco a diferencia de las de las anteriores ¿cómo se hace el seguimiento? se hace el seguimiento de la cantidad administrada de la tolerancia o no del paciente de la velocidad y la forma de infusión del control de la sonda del control de laboratorio para ver cómo va evolucionando la diuresis que es importante si hay o no complicaciones como una rejugitación o aspiraciones y también el estado nutricional del paciente dentro de los regímenes enterales tenemos el régimen de tolerancia es de inicio paulotino para conseguir una adaptación del tubo digestivo un régimen puede ser por ejemplo un ritmo de inicio progresivo en el primer día solamente se pasan 1000 litros en 24 horas luego al segundo día 1500 y al tercer día 2500 o 3000 o sea acá le estaríamos pasando 3000 calorías por ejemplo ahora sí otra forma un segundo régimen es al ser un poco más paulatino por ejemplo ir controlando por hora se le pasa 20 mililitros por hora en las primeras 8 horas luego se lo progresa a 40 luego 60 o luego 80 mililitros por hora para pasar en las primeras 24 horas para poder llegar a las 24 horas pasar 1440 mililitros en 24 horas ¿sí? entonces el ritmo final según el requerimiento es de 100 a 125 mililitros por hora ¿qué complicaciones pueden surgir? pueden surgir complicaciones relacionadas con la misma sonda complicaciones gastrointestinales complicaciones infecciosas o metabólicas las complicaciones de la sonda son la obstrucción de la sonda desplazamiento o sea que se salga la sonda o que avance más de lo que donde se haya colocado extracción involuntaria disconforma sofaringio que eso es bastante frecuencia resurgitación y reflujo es muy común cuando el paciente tiene obviamente se abre el esfínter esofágico inferior y eso favorece la resurgitación la broncoaspiración la esofagitis y problemas relacionados con el ritmo ¿sí? que al paciente le produce mucha plenitud le puede dar náuseas vómitos o diarrea eso son también complicaciones que pueden ocurrir complicaciones en los pacientes que se les realizó una gastrostomía endoscópica o percutánea puede haber un hematoma en la pared puede haber una irritación periostomía infección de la herida facitis necrotizante obviamente si se agrega una infección perforación gástrica o sea que se salga la sonda o pierda líquido del estómago hacia la cavidad abdominal hemorragia fístula intestinal neumoperitoneo vertido del líquido del contenido hacia la cavidad intraabdominal ¿sí? o sea eso ocasionaría obviamente una peritonitis y sería una urgencia quirúrgica que se mueva la sonda que se obstruya extracción accidental también o también otros problemas relacionados con el ritmo igual que pasa con la forma nasogátrica para la yeyunostomía por ejemplo también obstrucción movilización extracción accidental que se salga y haya vertido hacia la cavidad abdominal obstrucción intestinal vólvulo intestinal porque cuando se hace la yeyunostomía lo que se hace es fijar el yeyuno a la pared abdominal y eso actúa como una asa fija y puede hacer que las asas que están libres abajo se roten y provoque un vólvulo intestinal y eso provoca un cuadro oclusivo absceso subcutáneo problemas relacionados también con el ritmo complicaciones gastrointestinales diarrea asociada a la nutrición enteral estreñimiento también cuando son principalmente fórmulas hiperproteicas puede llevar al estreñimiento es algo que hay que tener en cuenta y en ese caso agregar fibras a la dieta para mejorar el estado obviamente de catarsis del paciente puede provocar distensión abdominal aumento del residuo gástrico vómito regurgitación puede haber complicaciones infecciosas por ejemplo por broncoaspiración colonización tracheal neumonía aspirativa peritonitis en caso que se salga la sonda y se perfore el estómago sinusitis y otitis en los casos de las sondas nasogástricas o nasoyayunales contaminación de la dieta que es algo que hay que tener muy en cuenta también y dejar bien en claro porque son dietas que por ahí uno las prepara prepara un litro y la va pasando por ejemplo 100.000 litros 200.000 litros cada 2 horas cada 4 horas y la dieta esa queda por ahí al aire libre o algo y se puede contaminar y infectar obviamente y eso es ser causa de una gastroenteritis o una sepsis complicaciones metabólicas con una sobrehidratación o una deshidratación una hiper o hipopotasemia una hiper o hipernatremia una hiper o hipofosfatemia o una hipoglucemia hipercambia soemia son complicaciones metabólicas que pueden ocurrir bueno con esto andamos por finalizado la nutrición enteral espero que les sirva como guía también